Hola a todos estamos otra vez con Clash Royale y bueno vamos a jugar esta vez el desafío especial el desafío de aumento y bueno yo ya tengo un mazo preparado para esto y bien vamos a darle en jugar, la entrega es gratuita, vamos a ver que tal nos va muy bien desafío de aumento pues cada minuto que pase el elixir irá aumentando ok vamos a empezar con mago eléctrico a ver a ver a ver marril de duendes muy bien estamos recibiendo daño estamos recibiendo bastante daño a ver lo que me está molestando es ese caldero de hechizos pues hubiera sido genial traer un tronquito muy bien nos va a fastidiar esa maldita princesa a ver a ver no se que vamos a ver con esta princesa bien ya tenemos el elixir por dos ok la idea era aguantar pues un minuto y vamos a ver si podemos revertir la situación o maldita sea vamos a poner este golem hay caramba maldito leñador ok no me está gustando no me está gustando esa princesita miren miren esto ya es todo el pelo bueno 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 vamos a montar un mago mal salta bien 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 no sé qué podemos hacer acá más quisiera poner un golem bien hoy elegir por tres se va a estar complicado esto vamos a poner esto acá y me voy a que momento vamos a poner este mega caballero bien bien los rayos vamos salta vamos bien mago hay caramba no puede ser no voy a quedar a nada miren esa maldita cosa que no da ni un solo golpe caramba miren 84 a 28 que suerte ha tenido y calando que vamos a continuar lo que y creo que su princesita ha hecho que yo pierda esa partida muy bien un arcadito mágico a ver que ponemos acá un mago vamos a poner nuestro mago ahí atrás bien y si pongo un golem bueno ok bueno espero que espero que no me pongan nada para el caramba para que mate a esa a mi mago bien 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 ya tengo vamos mago ay 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 bien 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 pues que vamos a hacer ahora A ver, necesito elixir por 3, urgente Urgente Ah, caramba, no me está gustando la rotación de estas cartas Ok, ok, ok A ver que hacemos allí Bien, bien, vamos a perder esta partida No hay nada que hacer Todo por, bueno Ya está, ya está, muy bien Ay, caramba, tan fácil que estaba La primera partida por lo menos Lo hemos perdido por Muy poco Ok Muy bien, segunda derrota consecutiva Vamos, vamos, vamos Vamos para la tercera A ver, voy a hacer un cambio Pues A ver, a ver, a ver No sé, voy a poner Vamos a poner esto Creo que voy a quitar algo Al golem Y voy a poner monta Vamos a ver qué tal Para despedirnos Vamos a ver Muy bien Elixir por 1 Vamos a poner Me voy a ir atrás A ver ¿Qué nos va a poner delante? Oh, pero ¿por qué me he olvidado de De traer un tronco? O sea, un tronco ¿Por qué me he olvidado de poner un tronco en el mazo? Vamos, vamos Monta puerco Bien Ok Ok, 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 ok Bien Seriamente Dañada Sus dos torres A ver No me esperaba Ok Elixir 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 por 2 Vamos a poner esto allí Bien A ver, a ver Ya tengo a mi mago Vamos a poner Mira, caballero No No, 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 no Vamos, vamos Mago Entra en acción Muy bien Monta puerco Creo que Va a estar bien ahí Eso ya debe ser torre, ¿no? No, todavía no Todavía no Muy bien A ver Está para un sal Está para un sal Esa torre Vamos a molestar Por el otro lado A ver si podemos Hacerle las dos torres Yo creo que sí, ¿no? Vamos a monta puerco Tenemos 35 segundos Pasele las dos torres Bien, bien, bien Vamos Quiero una torre más No puede ser Bueno, sí Bueno, al final sí creo, ¿no? Sí, sí, sí Vamos Monta puerco Solo un golpe Bien Eso es, eso es Ok A ver Voy a poner tronco Pero como esto de O sea, yo sé que Si voy a poner tronco Pues Me van a tocar rivales Que no tienen Princesita Eso es Casi obvio En vez de quién En vez de quién En vez de quién Vamos a poner En vez de El esqueletito Ok, vamos a continuar Todavía seguimos en carrera Pero estamos al límite Una derrota más Y adiós Adiós desafío Bien, bien, bien Yo también tengo Monta puerco Y espero hacerte El mismo daño Peca mini peca No Un golpe más Bien Sí, sí, sí Le hice más daño Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahora voy a poner Mago No puede ser Vamos, mega caballero Mega caballero Bien Bien, bien, bien Vamos Espero que salte Vamos Salta, salta No Pero tengo Un mini peca Para ti Eso es Bien Bueno Vamos bien Creo, ¿no? Ya llega El elixir Bueno, ya estamos En el elixir por dos Así que Tenemos ventaja A ver Puedo ir por este lado A molestar Su otra torre Bien, 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 bien Ok Vamos a ir con mini peca Yo creo que ya se dio por vencido Mire Ya veis Ya se dio por vencido Vamos Vamos Salta, 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 salta Bien, 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 bien Esto ya es torre Y victoria por tres Ok Estamos alargando el El sufrimiento Ok Ok A ver En la otra partida Creo que no hice uso Del tronquito Ok Voy a empezar Con un mago Ay, caramba Debí poner Al otro lado ¿No? Pues 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 Voy a poner Montapuerco Para que no siga Poniendo cartas Detrás O delante De la maldita Bruja nocturna Hoy miren Esos malditos Murciélagos Muy bien Ok Ya 15 segundos Para el elixir Por dos A ver ¿Qué más tenemos? Un mago Y una bruja A ver ¿Qué hacemos aquí? Pues Creo que va a ponerle Algo delante De este maldito mago ¿No? Vamos a poner Mago eléctrico Aquí No Vamos 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 Por favor No No pongas Nada Tronco Tronco Ahora si Tronco Bien Bien Bueno Bueno Esto va a ser torre Por torre Jejeje Ay 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 Bien 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 Estamos Miren ese murciélago Todavía Le está Bueno Vamos bien Vamos bien Vamos bien A ver No sé Que poner Supongo Ahí está Está bien Eso es lo que quería Que es un maldito golem Pues No me moleste Yo voy a poner esto allí Monta Monta Montapuerco Aquí Ok 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 Maldito Mini Peca Hubiera sido Genial Tener Viento No Ok Ok Aquí está Listo Mi Viva Caballero Vamos 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 Eso es Bien 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 Vamos Monta Un golpe Más Ok Ok Salta 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 Bien Ya Ya se rindió Muy bien Se rindió Victoria Ok Estamos todavía Al límite Pues Una derrota Y adiós Desafío Vamos A continuar Hasta el último A ver Con que empezamos Pues Vamos a poner Montapuerco Montapuerco Todos Utilizan O la mayoría Utiliza Pues Mega Caballero No Bien Ese tronco Ha estado Muy bien Vamos Ojalá Que no tenga Duendes Para que Oh rayos Pero igual Lo matas No Adiós Mago Eléctrico Eso es Muy bien Y ya sabemos Que tiene Bueno Que ya no tiene Esqueletos Ni Barril De Duendes Así Así Que Vamos A preparar Un ataque Voy a molestar Con mi Montapuerco Por el otro Lado Si Con Montapuerco Ok Yo se lo que voy a hacer Voy a poner esto Aca No saltes Bien 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 Eso es Después de largo tiempo Mi mago eléctrico Ha entrado en acción Vamos bien Voy a poner Montapuerco Por donde Vamos por este lado Que me pondrá Me va el caballero No Si Me va el caballero Voy a poner esto Aca Uy No puede ser Bien 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 Vamos a defender Todo esto Vámonos No Todavía no Bien Bien Lo está defendiendo Bien Salta Eso es Bien A ver Hubiera sido Genial Tener 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 Mi montapuerco Vamos a ir Con esto Vamos a poner Esto aquí No No A ver Estamos A un solo golpe Vamos a poner esto Aca Yo creo ¿No? Yo creo Que con esto Ya debe estar Ya debe ser Ya debe ser Muy bien Muy bien Cuarta victoria Y Miren Como estoy ganando Seguidamente Pues yo creo que ya Esta partida La que sigue Es la que vamos a perder Vamos a ver La última vez Bueno La primera partida Me tocó un rival Que tenía Que tenía Caldero de hechizos Y coincidentemente Ahora también Tiene caldero de hechizos Eso es mala señal Vamos 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 Ay Mega esbirro Muy bien Vamos Vamos Mago A ver Ya estamos Bueno Elixir por dos Elixir por dos Eso es Bueno Ese mini P.E.K.K.A. Pues no va a ser Nada más Nada más Que morir Ni siquiera Le di un golpe Oh rayos Oh rayos Oh rayos Entra Bien 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 No me esperaba Ese rayo Y pues Ese rayo Junto con su Maldito caldero De hechizos Van a ser Lo que Me van a fastidiar Mucho Por favor No me pongas rayo No me pongas rayo Miren A base de puros rayos Me va a bajar La torre Ok 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 Yo creo que vamos bien No pues Bruja No 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 Ya veo Ay es mal augurio Jugar con alguien Que tiene estas cosas Caldero de hechizo Esto es simplemente Para un maldito Rayo suyo Así que Ya no tiene sentido Defender esa torre Miren Jajaja Ay la vida Ok 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 Mi punto débil Pues es que El rival Tiene caldero de hechizos Muy bien 50 gemas No no voy a continuar Lo vamos a dejarlo acá Este mazo de 4.1 Delixir Ha servido apenas Para llegar A 4 victorias Ok Lo dejamos acá Nada más por hoy Y vamos a dejar Esto desbloqueando Voy a ver de paso Cuántas A ver Cuántos me faltan Cuántos no sé Que se llaman Esta vez Estamos Bueno cerca Muy bien Lo dejamos acá Adiós